Usted si manda un documento, exijan en FONAVI o en cualquier entidad del estado que le sellen su cargo. Yo presento este original, este es mi cargo. Por tanto, usted me sella mi cargo para yo tener constancia de que he presentado mi reclamo. Ese es su derecho. Si muere el titular, la viuda hereda los derechos porque es un derecho patrimonial. Si muere el titular y la viuda, los hijos tienen derecho. Si mueren los hijos, los nietos, porque es un patrimonio familiar, no es plata del estado, no es un impuesto, etc. Eso es lo que he querido manifestar. Muchas gracias, Manuel. Pueden entonces llamar directamente. Gracias, Manuel, por por la por los datos del FONAVI. Puedes llamarnos al 955-429-397. Como le decía, mañana tenemos a las 11 de la mañana hora Perú, 18 horas hora España, esta conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a los seguros. Es muy interesante. No tiene costo. Es gratuita. Gracias a la deferencia de mi amigo Alfonso Linares de España, un experto en estos temas, va a estar con nosotros atendiendo también sus consultas sobre inteligencia artificial, pero centrado a la parte de seguros. 11 de la mañana. ¿Quieres entrar a la conferencia? Ingresa a mi grupo Gustamante Te Defiende y ahí vas a encontrar el link. Le das clic y vas a estar en la conferencia. Hola, buenas noches. 9 y 40. Hola. Buenas noches, señor Ultamante. Nombre mi hermano. Arnaldo Marín. Vamos, Arnaldo. La consulta, mi hermano. Lo que pasa es que cuando yo vine a la Marina, no, estaba en Constitución Civil en el año 70. Ya. Descontraban el FONAVI. Creo que algunos otros... Cuando ingresé a la Marina, yo me recibí como oficial de Marina Marín en el 70 y medio. También le contaban FONAVI. Ya. Y una pregunta. Arnaldo, ¿te llegaste a inscribir? ¿Llenaste el formulario número 1? Llenaste el formulario. Si se le han vendido recuerdos, yo hubo un FONAVI. Ya, hermano. Le contaban el FONAVI. Claro. Tendríamos entonces que ver. En este momento no puede entrar la computadora. Estamos hablando por teléfono. Mañana te puedo atender 955-429-397. El costo es 30 soles y tienes que apoyarlo. Y lo que sí necesito, puede necesitar tu DNI. Con eso yo te informo. Si no se ha llenado el formulario, hermano, no ha prescrito el derecho. Se puede hacer. Porque si te han descontado el FONAVI, te corresponde. Gracias, Arnaldo. Voy a contestar otra llamada. El formulario es 2572-4250. ¿Cómo, cómo? ¿Y DNI? No, hermano. No, no, no. Ahora no puedo hacerlo porque estoy con el teléfono y con la cámara. Por favor, mañana me puede llamar a este número que ves en la pantalla, ¿ya? Gracias, Arnaldo. Un abrazo, hermano. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién? Así es, mi querida señora. ¿Con quién hablo? Con la señora López Otovia. Vamos, Doris. De Chiclayo. Qué bonito, Chiclayo. Doris, antes que me hagas la pregunta, permíteme hacer una yo. ¿Qué te parece esta iniciativa de Vez Cable, de Vez TV, de abrir los micrófonos para que sus asociados puedan expresarse? ¿Qué te parece, Doris? Fenomenal. Muy buen acertamiento. Muy bien. Está bien acertado. Porque no podemos yo decir que la yo escucho y así, mire, ya tengo la oportunidad de llamarlo. Muy bien, muy bien. Para eso estamos. Si tú pagas tu cuota al Vez Cable, a Vez TV, tienes este derecho. Dame la pregunta, por favor, Doris. Te escucho atentamente. Yo he trabajado en el 80 al 91. Entonces, a mí me pagaron en el año 16, en la primera vez, mil y pico. Entonces, tengo 76 años. Ok. Eso quiere decir que en el grupo de reintegro número uno no ha salido porque es para los mayores de 80 años. Lo que sí te recomiendo es que pidas tu CERAT para ver si te han pagado esos 11 años y cuánto te han pagado. ¿Ya? Y vas a tener una idea cuánto va a ser lo que te cobren, lo que te paguen cuando venga el otro grupo. Ya, este, Doris. A ver, dígame. ¿Será lo pido acá porque hay una oficina así de Fonavi? ¿Ahí lo pido? No, no, no. La única oficina de Fonavi, no se dejen engañar, por favor. La única oficina de Fonavi es en Lima. Ahí he puesto los... ¿Viste los teléfonos? No, no. Ahorita lo voy a poner. Yo digo, eso es gratuito. Si en caso tú no consigues que te atiendan, yo hago esas transmisiones, pero cobro 30 soles. En este momento voy a poner los teléfonos de Fonavi, ¿ya? Ya. Ok, Doris. Gracias. Manuel, por favor. Gracias. Manuel, por favor, hermano. Hay que poner el teléfono de Fonavi. Hola, bueno. Ahí está. Doris, Doris. Perdóname, hermano, un ratito. Doris, aquí está. 01640 8655 o Alonmap 1800. Servida, Doris. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Nombre, mi hermano. Nombre. Marco, Marco, doctor. Ya, dime una cosa, hermano. Baja el volumen de tu televisor y hablemos por el teléfono. Ya. Te escucho rapidito porque hay mucha gente. Dime. Sí, mi consulta es lo siguiente, doctor. Lo que, digamos, es, hemos sacado un préstamo, digamos, para viviendas, ¿no? Ya. Para materiales, otros, ¿no? Ya. ¿Para cuántos los programas para nosotros, doctor? Justa, ya. Gracias, mi hermano. Voy a explicar. Gracias, mi hermano. Este, Manuel, a ver, ya podemos, ya la señora Doris tomó nota del teléfono. Muchas gracias, hermano. A ver, Marco, José Luis y Manuel, me parece, preguntaron lo mismo. Hay 380 mil fonavistas que, de una u otra manera, han recibido un beneficio. Pido públicamente al Fonavi que, de una vez, dé las instrucciones para establecer los criterios. Eso esté en manos del Fonavi. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Sí, con la señora Esperanza Osorio. Esperanza, escuchamos. La señora Esperanza Osorio Osorio. Escuche, Esperanza. Escucho, escucho. Adelante. Quisiera saber si he salido en el segundo grupo, porque en 2016 me dieron algo de mil soles. Ya. Quisiera saber... Escúchame, Esperanza. Escúchame, por favor. Escúchame, Esperanza, por favor. ¿Qué edad tienes? Perdón que te pregunte la edad, pero ¿qué edad tienes? Esperanza, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Hola, a ver, ¿cómo es? ¿Qué le pasa con mi papá? Ya. Señor Alfredo Reimería. Ya, Alfredo. A ver, Alfredo, te escucho. Hola. ¿Cómo? En la primera vez que a mi papá le pagaron... En la primera vez que a mi papá le pagaron el Fonavi le dieron 1.400 dólares. Ya, un ratito, un ratito. No sigas. Te hago una preguntita. ¿Papá tiene más de 80 años o menos? Mi papá tiene 83 años. Ya debe haberle tocado. Ya debe haberle tocado el segundo grupo. De hecho. ¿Ya cobró? No, no ha cobrado todavía. No. Mira, si él ha salido en los 19 grupos y tiene... Aló, aló. Él ha cobrado 720. 720. No, no, no. Por eso, pues. Si él ya cobró en el primer grupo y tiene más de 80 años, este mes o entre el mes pasado ya cobró. ¿Correcto? Hola. Sí, pero ha cobrado 720. Ya, muy bien. Este mes, este mes. Muy bien. Entonces ya cobró. Lo que hay que averiguar es si esa cifra está bien y eso se averigua con el CERAT. Mañana me puedes llamar 955-429-397. Por favor, mandale el teléfono y el yape es de 30 soles. Yo te puedo sacar tu CERAT para ver si le han pagado lo correcto. ¿Ya? Gracias. Salúdame, Alfredo. ¿Ya? Ya, está bien. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, por favor, hablemos por teléfono. Bajen el volumen de la tele. Hola. Hola. Bajen el volumen de la tele. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, nombre, por favor. ¿Sabes por el teléfono? Sí. Nombre, por favor. Aló. Aló, sí. Tu nombre, hermano, por favor. Salvador Coyán Jara. Vamos, Salvador. Tu pregunta, al toque. Quisiera saber cómo está mi situación. Si puede salir en este próximo linchado que va a salir, por favor. No sé en qué situación se encuentra mi... Una pregunta. En los 19 grupos, ¿ha salido ya? ¿Ha cobrado la chica? No, no, no. Todavía no ha salido ningún grupo. Ya, hermano, tengo que entrar a la computadora con tu DNI y ver cuál es tu situación. Mañana me puedes llamar, yo cobro 30 soles la consulta, 955-429-397. Me haces el yape, me mandas el voucher y yo te llamo. Pero también puedes llamar a Fonavi, que es gratuito. ¿Ya, hermano? Gracias, Salvador. Correcto. Gracias, mi hermano. Hola, bueno... Disculpa, Salvador, que te he cortado. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Mi hermano, ¿tu nombre? Mi hermano, ¿tu nombre? Mi hermano, ¿tu nombre? Alfredo César, ¿cómo estamos? Vamos, Alfredo, te escucho. Señor David, quería saber, porque yo no sé cómo puede ser, yo no sé nada de formulario ahorita, no sé qué documento... Y a la empresa ir a averiguar, no existe ese teléfono. Un ratito, un ratito. ¿Llenaste el formulario número uno? Nada, señor David. Hay que llenar, hermano, mañana te puedo orientar, mañana, como te digo, a partir de las diez y media estoy fuera de circulación hasta las doce, tengo esta conferencia internacional, a partir de ahí me puedes llamar, ahí está mi teléfono, pero nosotros cobramos treinta soles en la consulta. A partir de las doce, mi hermano, con todo gusto te oriento, pero repito, tienen que yapear los treinta soles a ese teléfono, ¿ya? Y me mandan el voucher y yo te llamo para ver tu situación. Gracias, Alfredo, un abrazo. Antonio, un saludo. Chao, mi hermano. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi hermano, ¿tu nombre? Isidro Morales. Vamos, Eugenio, ¿tu pregunta? Isidro Morales. Isidro, perdóname. Isidro, ¿tu pregunta, mi hermano? Disculpe, es mi papá, que ya está afinado, ya. Ya. El grupo ha andado en el adelanto. Ya, ok. Isidro, escúchame. El grupo número cuatro. Isidro, escúchame, hermano. Tu señor padre ya no está con nosotros. A él le descontaron todos los meses su platita con el sueño de la casa propia y nunca se sacó una casa. Entonces, le dieron el grupo número cuatro. Mamita vive, ¿está con nosotros, mamá? ¿La esposa? Sí, 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 sí. Ya. Eso quiere decir que papá titular falleció. Le tocaba a la esposa, la viuda, pero también se fue. Entonces, tiene que heredar los descendientes. A ti te toca. Mañana te puedo orientar qué cosa hay que hacer para que tú seas el descendiente y esa plata, mi hermano, te toque a ti. Y perdón que te diga algo, Isidro. Discúlpame porque esa es la asesoría que damos. Si algo te pasara a ti, tus hijos o tu esposa cobran. Mañana 955-429-397. ¿Y hermano? No, no, disculpe, entonces. Dime. Un cuatro, hay tarea para que cobran después. Claro que sí, le toca. No hay problema. Mañana llámame. Un abrazo. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Estoy viendo acá del programa del doctor Gustavante. ¿Qué te parece el programa, mi hermano? Sí, está bien, está bien. ¿Tu nombre? Mario Villanera. Vamos, Mario, te escuchamos. 951. Dime. Mire, acá hay un tema, ¿no? El que le llamaba hace un rato ha sido un cuadrastro, Salvador. Ya. ¿Y qué pasa? Que estás pidiendo el CERAT, te vas a pedirle al barrio y no te dan, te estás negando. No, 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 un ratito, un ratito. El CERAT no te lo va a dar nunca el banco. El banco solamente cobra una comisión y recibe la plata y la lista de lo que tiene que pagar. Tú haces tu cola. Juan Pérez, sí, aquí te da su plata. Punto. Y te da la huincha. El CERAT te lo da Fonavi a través de la página web, hermano. Es el trámite que hacemos. No, tampoco están dando con el CERAT, tampoco. No, a ver, aclaro, tienes razón, del 1 al 19 no están dando CERAT, mejor dicho, lo han sacado de la página web estos tipos. Y te hay que decirlo, esto es sinvergüenzas, porque ¿qué les cuesta subir los CERAT de los 19 grupos? ¿Por qué? Porque ¿saben qué temor tiene Mario? Tienen el temor que la gente se dé cuenta que le han pagado menos y reciba más recursos de reconsideración. Y eso yo lo estoy destapando. Por eso no me pueden ver ni en pintura en el Fonavi. Pero yo denuncio. También están dando, por ejemplo, yo he aportado 12 años y me he dado cuenta que me han supuestamente borrado 4 años. ¿Qué tal conciencia, hermano? Y entonces, tu derecho, que tú sabes, tú eres mosca, tú eres ordenado, tienes cómo demostrar que no has trabajado 8, sino 12, y ellos lo sacan de la página web. No hay problema, hermano. Yo te puedo hacer la carta para que pidamos esos documentos. Todo tiene solución, hermano. Todavía yo no puedo cobrar porque tengo 63 años. ¿De qué me hablas, hermano? El Fonavi lo puedes cobrar, ¿cómo que todavía? No, no, en este grupo todavía no salgo. Después de los 80. No, hermano. No, no, no. Es que tienes que ver más, ves cable, hermano. Han pagado a los que tienen más de 80. Ya terminaron con los más de 80. Ahora toca para abajo. Ok, mi hermano. Mario, un abrazo.